¿Qué es la Antropología de la Universidad de Nueva York? En el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, donde trabaja hombro a hombro con los antropólogos y técnicos en la identificación de cuerpos reportados como desaparecidos y establecer la posible causa de la muerte. Adelantó estudios de antropología en Pensilvania, Nueva York, Guatemala y Perú y explica por qué escogió a Colombia para llevar a cabo las prácticas de su doctorado. Sí, sería una buena experiencia para cualquiera que quisiera venir a capacitarse aquí en Colombia, porque lo que se tiene acá es mucha experiencia de los peritos, de los médicos, de los especialistas. Y que hay mucho conocimiento, mucho trabajo académico que se ha realizado encima de la práctica. Debido a la experiencia de los médicos patólogos y antropólogos, muchos profesionales de la medicina y antropología están interesados en ampliar sus conocimientos en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Colombia. Me interesa mucho el proceso que se está llevando a cabo aquí en Colombia ahorita con las negociaciones de paz y con todo lo que se va formando a través de ese proceso. Y una de las cosas es que hay mayor compromiso desde las instituciones para buscar a las personas desaparecidas. La antropóloga conoce muy bien la actividad que adelanta el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para lograr la identidad de los desaparecidos que se encuentran en cementerios y fosas clandestinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!